Bienvenidos a un nuevo podcast, un podcast de OdontoVlog. Soy la doctora Polina Toledo, cirujano dentista, y hoy vamos a hablar sobre la cuarentena del odontólogo. Aquí en la cuarentena del odontólogo también entra la del estudiante de odontología. Esta cuarentena por el coronavirus, por el SARS-CoV-2, por el COVID-19, que en realidad no sabemos cuánto tiempo dure, cuántos días, cuántas semanas, cuántos meses, en el que nos tenemos que aislar de forma física y social, para evitar contagios y salir solo a lo necesario, como para víveres y alimentos. Esta cuarentena, cada persona la está viviendo de forma diferente. En cada país es diferente, en cada ciudad, inclusive en cada familia, cada persona la está viviendo o sobreviviendo de forma diferente, porque son momentos difíciles. Pero sabemos que de una u otra forma vamos a salir adelante, poniendo nuestro granito de arena y haciendo lo que esté de nuestra parte para ayudar a que esto mejore y esperando, claro, una pronta vacuna. Aprovecho este podcast para agradecer a todo el personal de salud que está en primera fila, que está dando la batalla en todos los hospitales, esta batalla al coronavirus, y están ayudando a salvar vidas, poniendo en riesgo la propia. Son unos héroes, la verdad. Bueno, entonces, volviendo a lo de la cuarentena del odontólogo, ¿qué estamos haciendo esta cuarentena? ¿Estamos en casa? ¿Qué estamos haciendo en casa? ¿Estamos haciendo ejercicio? ¿Estamos disfrutando la familia? ¿O peleando con los hermanos? ¿O limpiando hasta el último rincón de la casa? ¿Comiendo cada cinco minutos yendo al refri? ¿Atendiendo emergencias en el consultorio? ¿Aprendiendo cosas nuevas? ¿Escétera? ¿Qué estamos haciendo? También es válido cualquier cosa que estemos haciendo. Hay días que a mí me pasa en los que quiero ser súper productiva, y hago video diario, y estoy escribiendo temas para videos, y estoy escribiendo artículos para revistas, hasta quiero resolver los viajes espaciales a Marte, NASA, si me están escuchando, contrátenme. Quiero resolver el mundo, el universo y todo, o sea, quiero hacer todo en un solo día. Hay días que quiero ser la persona más productiva del mundo, y hay días, ¿verdad?, en las que no quiero hacer nada. Y también se vale, se vale entre todo tipo de días, se valen días productivos, se valen días en que no queramos hacer nada, no siempre debemos estar al 100, y no siempre debemos de ser megaproductivos, se vale que haya días que veamos Netflix, que hagamos unas palomitas en el microondas, que veamos pelis, y andar en pijama todo el día. Hay días de todo. Eso es como, se puede decir que son como una montaña rusa, que hay días que estamos felices, hay días que estamos tristes, hay días que somos productivos, hay días que no, de todo. Hay días que nos queremos pelar como Britney, o sea, realmente ahorita entiendo a Britney Spears, hay días, pues, de todo. Obviamente, la situación mundial de la pandemia nos tiene preocupados, tristes, es un ambiente mundial, este, un poco pesado, triste, por todo lo, las pérdidas de vidas humanas, por la economía que está en el piso, o porque no sabemos que cosas vayan a venir en el futuro. Esa preocupación de incertidumbre es normal, que la estemos viviendo, pero hay que tratar, este, sabemos que es una situación delicada, que la verdad está fuera de nuestras manos, erradicarla, pero la verdad podemos poner de nuestra parte, al seguir las indicaciones de gobierno, de sector salud, y así nos vamos a cuidar, y nos cuidamos nosotros, y vamos a cuidar a los demás. Hay que tratar de ser positivos, frente a esta situación, y sacar lo mejor, lo mejor enseñanzas, las mejores cosas, que podamos sacar de esa situación difícil, y ser lo más optimistas que podamos, porque de por sí el ambiente es pasado, todo es difícil, este, también escuchan mis otros podcasts, que hablo sobre todo esto, coronavirus y COVID, y cómo ha afectado la odontología y demás, todo eso, chéquenlo, también quiero felicitar especialmente a mis colegas, odontólogos y especialistas, que están atendiendo emergencias, que también a los pacientes, los salvan de dolor, de algún trauma, o de personas que traen mucho dolor, pues los ayudan a que su vida sea más saludable, y libre de dolor, y si hay trauma, todos los que están atendiendo ahorita urgencias, en especial amigos endodoncistas, sé que tienen ahorita mucho trabajo, se les agradece también lo que están haciendo, y su labor en cuarentena, están saliendo de su cuarentena, para atender a pacientitos dentales, que los necesitan, también los cirujanos maxilofaciales, que están trabajando en hospitales, atendiendo todos los traumas, golpes, accidentes, todo lo que se presente, también están atendiendo urgencias, ahorita en internet, en redes sociales, hay muchísimas conferencias, pláticas, cursos gratuitos, que imparten diferentes colegas, y me encanta esa iniciativa, los cuales nos pueden mantener actualizados, repasando temas, y aprendiendo cosas nuevas de odontología, últimamente he visto muchísimos Instagram lives, de diferentes especialistas odontológicos, que comparten sus conocimientos, y experiencias al mundo, y ese tipo de iniciativas me encantan, porque podemos seguir repasando, estudiando, sin despegarnos totalmente de la odontología, porque al rato vamos a llegar, y cómo se anestesia, o cómo se toma una impresión, no es cierto, todo lo que bien se aprende, jamás se olvida, y esas iniciativas, de querer compartir, en redes sociales, y muchas también, muchos los están haciendo, en Facebook lives, invitando a diferentes doctores, para que hablen de algún tema, se me hace muy padre, porque así seguimos aprendiendo, despejando dudas, y aprendiendo siempre un poquito más, también puedes tomar este tiempo, puedes aprender un idioma nuevo, desarrollar una habilidad nueva, hay apps para aprender idiomas, que son gratuitos, aprender a cocinar, con tutoriales de YouTube, todo lo que quieras, y más en internet encuentras, y ahorita es un buen tiempo, para eso que no pudimos hacer, ahorita hay que aprovechar, y poder mantener nuestra mente, ocupada, trabajando, sobre todo si somos personas, que diario, teníamos una actividad desescolar, o en el consultorio, mantener la mente ocupada, y con hábitos y actividades, también es muy bueno, para que al momento también, que volvamos a las actividades normales, no perder ese ritmo, y mantener la verdad, nuestra mente y cuerpo ocupados, también con ejercicio, no sé, con un libro, no sé, platiquen ustedes, qué están haciendo, en esta cuarentena, aquí en los comentarios, los voy a estar leyendo, o recomiéndenos alguna, o recomiéndenos alguna actividad, o recomiéndenos, un curso, o algo que hayan tomado, que les haya servido mucho, y que creen que a otros, odontólogos, o estudiantes de odontología, les pueda servir, sea relacionado con la carrera, o no, aquí déjalo en los comentarios, todos nos podemos, dar tips, tutoriales, y demás, recomendaciones, para hacer en nuestra cuarentena, y aprovecharla, y pues también, como digo, se vale, o sea, como hay días que queremos, resolver el mundo, y el universo, entero, también hay días que se vale, descansar, y se vale sentir, y se vale estar triste, pero siempre hay que, hay que, ver lo positivo que viene, de que, esto es pasajero, y tarde que temprano, todos vamos a, a salir de esta, unidos, poniendo de nuestra parte, siguiendo las indicaciones, quedándonos en casa, de la manera de lo posible, pues todo eso, estar al pendiente, de lo que nos dicen, nuestras autoridades, de cada país, y pues cuidarnos mucho, alimentarnos bien, tomar agua, cuidarnos también, de paso, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra familia, aprovechar estos tiempos, en familia, no sé, ustedes platíquenme, qué están haciendo, en esta cuarentena, aquí en los comentarios, las voy a seguir, las voy a leer, todos aquí también, en la comunidad, vamos a estar, viendo qué cursos, o qué pláticas, o qué actividades, nos recomiendan, no olviden suscribirse, al canal, y nos vemos, hasta, el próximo video, bye, también síganme, en todas las redes sociales, de Odonto Blog, adiós, y nos vemos, y nos vemos, y nos vemos,